Y si en realidad la Mona Lisa sufría de estreñimiento Y las tortugas tienen fobia a la velocidad Y si en realidad la Caperucita tenía un romance con el lobo Y planearon todo pa' quedarse con la herencia de la abuelita Hay días que es mejor seguir creyendo Que un disco duro es un disco de Metallica Hay noches que es mejor seguir pensando Que los gemidos de las putas son de verdad Y que te ha sido de viaje nada más Y aquel que va contigo es tu hermano Y que voy a agradecerle por cuidarte tanto Le voy a dar un regalo Vas a ver que bien nos vamos a llevar Vas a ver que bien nos vamos a llevar Pues en realidad Tus besos solo me saben a agua seca Y no eran mariposas lo de mi estómago Sino lombrices Y todo se cansa Como se cansó el candado de su trabajo Y levantó una demanda de abuso sexual En contra de las llaves Hay días que es mejor seguir creyendo Que un disco duro es un disco de Metallica Hay noches que es mejor Estar en verano Cuando en mi corazón vive Santa Claus Y que te ha sido de viaje nada más Y aquel que va contigo Es tu hermano Y que voy a agradecerle por cuidarte tanto Le voy a dar un regalo Vas a ver que bien nos vamos a llevar Vas a ver que bien Nos vamos a llevar Y que a la caperucita le salió mal el plan Y que el candado se volvió gay Y que un disco duro es un disco de Metallica Que ha sido de viaje nada más Vas a ver que bien Vas a ver que bien Nos vamos a llevar Que ha sido de viaje nada más Que fue gelo Y que lo